Tras los anuncios sobre la nueva normalidad realizados por las autoridades de salud, el Colegio de Profesionales en Nutrición afirmó que los hábitos de alimentación también deben modificarse a partir de ahora. El llamado se da en el marco de la celebración de la Semana Nacional de la Nutrición y tras conocer los resultados de un sondeo que esta organización realizó entre los costarricenses que se encuentran en cuarentena. Quiero recordarles que esta semana celebramos la Semana Nacional de la Nutrición, cuyo lema es fortalece tus defensas con alimentos frescos, naturales, variados y coloridos. Tras los anuncios sobre la nueva normalidad emitidos por el Ministerio de Salud, el Colegio de Profesionales de Nutrición les recuerda que los hábitos de alimentación también deben de cambiar a partir de ahora. El sondeo confirmó que existen hábitos diarios que son urgentes en modificar en los hogares del país. Entre ellos, destaca la falta de actividad física. La cuarentena redujo el ritmo de actividad en un 40% de los participantes, mientras que un 21% afirmó que ha sido sedentario antes y durante el confinamiento. Muchas personas están realizando menor cantidad de ejercicio. Recordemos que la recomendación es realizar 150 minutos de actividad física por semana. Aprovechemos las diferentes plataformas digitales que nos ofrecen rutinas de ejercicio de forma gratuita. Asimismo, produzcamos el consumo de alimentos procesados con un alto contenido de grasa y azúcar. Démosle preferencia al consumo de frutas, vegetales, cereales integrales y carnes malas. El colegio hace también un llamado a cuidar los tamaños y cantidades de porciones de los alimentos. Esto porque se detectó un aumento de consumo de harinas como pan y tortilla, frutas y vegetales. Respetar los tiempos de comida es fundamental. Se sugieren tres tiempos principales y dos meriendas. El desayuno debe aportar aproximadamente un 25% de las necesidades de energía de una persona, el almuerzo un 20% y la cena un 15 a 20%. El porcentaje restante se debe dividir entre las meriendas. Si usted desea mejorar su alimentación, por favor, asesórese como un profesional en nutrición y evite seguir dietas tomadas de internet que más bien pueden ser perjudiciales para su salud. En el sondeo se registró que un 51% de los encuestados afirmaron realizar de tres a cuatro tiempos de comida durante esta cuarentena.